La acción empresarial y gerencia para todos desde la Universidad de Harvard Transmite información a sus lectores y televidentes con los últimos acontecimientos y desarrollos gerenciales Desde el punto de vista de nuestra audiencia Y ahora sé la verdad, que nada puede suceder, nada puede suceder, nada puede suceder Nada puede suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué consiste el programa de organización que tiene Camino de Transmite? ¿Por qué lo hace? Converse en cuenta sobre todos esos temas Muchas gracias, papá, es siempre un placer Nosotros desde los inicios en esta firma, en esta firma consultora Nos hemos dedicado a las actividades propias, capacitación, asesoría de procesos De negociación, de comunicación y de liderazgo Y nosotros nos hemos concentrado en el tema de negociación Al principio de la organización era un tema único El desarrollo de herramientas de negociación siempre vinculados a la Universidad de Harvard Es en la Universidad de Harvard donde se ha generado la mayor cantidad de investigación Y donde han salido las herramientas más aplicadas para negociar cada día mejor No en vano, en el programa de negociación, que es la oficina que trabaja sobre este tema dentro de la Universidad De ahí han salido publicaciones, resultados de investigaciones Y lo más importante como decía antes Herramientas aplicadas que han hecho que gente como tú y como yo Y otras tantas más a cualquier nivel de la organización Pública, privada, asuntos comerciales En la Universidad de Harvard En la Universidad de Harvard Para todo aquel que quiera mejorar su capacidad de negociación ¿Por qué acercarse al cambio ciudadano y a la construcción pública? ¿Cuál es la razón, la fortaleza que ustedes tienen respecto a otros cursos? Bien, nosotros concentrados en el tema de influir en otros y hacerlo bien De manera estratégica, es que nos hemos acercado al programa de negociación A la Universidad de Harvard Entonces tenemos vínculos muy estrechos Con los más recientes desarrollos en esta pandemia Nuestras actividades de capacitación aquí Que llevamos haciendo desde hace ya varios años La edición actual es la octava Estas capacitaciones que hacemos aquí Reúnen a lo más granado del tema de negociación A los profesores Por ejemplo Te puedo mencionar para hablar del tema de negociación Y lo vamos a tener en todo ese aquí en esta edición Michael Scukamania Michael Scukamania Cro drugs es uno de los personajes más importantes y director del programa En la universidad Vamos a tener a Hal Dudes Que es director y socio del consensus business institute Que aquí en Harvard junto con MIT Y desarrollaron muchas herramientas Pero un poco más allá En este momento está dictando su módulo Stacy Heen miembro del tipo de trabajo que desarrolló la metodología de las conversaciones. En fin, los profesores que nosotros reunimos aquí, que trabajan exclusivamente en esta materia, tienen un vínculo especial con el desarrollo de estas herramientas y son muy reconocidos. En particular, ¿qué países, participantes de qué países han tenido en este programa de negociación desarrollado por Camps International Music? Bien, entonces Rafael, que este es un programa que está dedicado a la población latinoamericana. Nosotros hacemos un intensivo trabajo de promoción en toda la región y en esta oportunidad, como en las anteriores, podemos seguir a gente de Venezuela, de Perú, de República Dominicana, de Panamá, aquí hay gente de México, hay gente de Colombia, hay gente que viene de Chile, de Argentina, te podría decir que prácticamente casi todos los países de Latinoamérica han tenido su representación en estas ediciones del workshop de negociación y procesación. ¿Y en Venezuela en particular, qué actividades desarrollan? Nuestra sede, una de las sedes de Camps International Music, que está en Caracas, en Lima, en Caracas, nosotros desarrollamos, por supuesto, actividades de capacitación en estas tres áreas, negociación, comunicación y liderazgo. Creemos, como siempre hemos dicho, que esas son las áreas que contribuyen para lograr mayor influencia, que son capacitación, talleres, cortos, seminarios y talleres más largos, programas de desarrollo y asesorismo. ¿Y el equipo en Venezuela por quién está constituyendo? En Venezuela está conformado por el presidente de Camps International Music, un grupo de socios, como el grupo de socios de la representación de Álvaro de la Greca, que es el director de comunicación y socio de la firma. Mi persona, Alberto Juárez, también socio de la firma. Nos hemos dedicado, junto con otros consultores que han venido trabajando con nosotros, que son muy cercanos, que está Samuel Morríguez, que es el hecho consultorico Cuoto, y Manuel Canelón, un grupo de consultores que me ha llegado por muchos años con nosotros, especializados cada uno de sus comunidades. Así que trabajamos desde hace ya más de una década en estos temas, con el programa de la gente, siempre con la historia de la gente. Bueno, muchísimas gracias. Continuaremos conversando a lo largo de este seminario sobre cada uno de sus puntos, su fortaleza y con los participantes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!